Muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con ecuaciones de primer grado con signos de agrupación bueno recuerden que es con el licenciado rodolfo rodríguez alférez bueno en primer lugar vamos a copiar esta ecuación así como está tenemos que así 5 menos 3x menos menos 4x más 6 esto es igual a 8x más 11 menos 3x menos 6 bueno como usted puede observar le coloque el paréntesis que ellos tienen bueno recuerden que debemos tener en cuenta la regla general primero debemos efectuar las operaciones indicadas cierto y debemos tener en cuenta cuál es el primer miembro y cuál es el segundo miembro primer miembro sería toda esta expresión entonces este paréntesis con este otro todo esto es el primer miembro y de acá hasta acá este va a ser el segundo miembro entonces del lado donde está el igual hacia el lado izquierdo es el primer miembro es el segundo miembro entonces vamos a resolver cada miembro por separado entonces observamos que este paréntesis está presido el signo más o sea es positivo como es positivo entonces queda igual quedaría así 5 menos 3x se baja y ya no le colocamos el paréntesis ahora observamos que este paréntesis está presido el signo menos quiere decir que es lo que está dentro cambia de signo como este es negativo menos 4x como es negativo queda positivo entonces me queda más 4x y este 6 que es positivo queda negativo cambia de signo bueno también usted puede aplicar la ley de los signos recuerde esta tabla bueno signos iguales dan positivo signos diferente negativo entonces usted puede multiplicar menos por menos da más y ahora menos por más da menos bueno entonces este paréntesis está presido el signo más quiere decir que queda igual quedaría así 8x más 11 este paréntesis está presido el signo menos quiere decir que cambia el signo todo lo que está dentro 3x es positivo queda negativo y este 6 está negativo queda positivo cambia de signo también lo podemos aplicar la ley de los signos y nos va a quedar igual menos por más da menos y copiamos 3x ahora seguimos menos por menos da más y copiamos el número 6 entonces son estrategias matemáticas para que usted vaya entendiendo bueno entonces ahora vamos a hacer esto como nosotros estamos resolviendo las operaciones indicadas para este primer miembro y para este segundo miembro entonces voy a colocar este orden voy a colocar menos 3x lo voy a operar con 4x lo voy a operar con 4x o sea lo estoy bajando y ahora este 5 que es positivo lo vamos a operar con este menos 6 y acá vamos a hacer igual este 8x lo vamos a operar con menos 3x y este 11 con este 6 entonces 11 con el 6 bueno ahora si vamos a efectuar las operaciones indicadas que observamos ahí entonces que vamos a hacer vamos a resolver cuanto es menos 3x más 4x y acá 5 menos 6 y acá 8x menos 3x y aquí 11 más 6 si usted lo resuelve así como le estoy enseñando le va a quedar mejor estos ejercicios si bueno cuanto nos da menos 3x más 4x como tienen diferentes signos se restan a 4 le quito 3 me da 1 usted me queda una x observamos que el 4 es mayor que el 3 y el 4 es positivo entonces me queda x positiva ahora observemos estos dos tienen diferentes signos se restan a 6 le quito 5 me da 1 ese 1 es negativo porque el 6 como es mayor que el 5 y es negativo usted acá la respuesta es negativo entonces me queda x menos 1 y esto es igual y ahora resolvemos aquí 8x menos 3x a 8 le quito 3 quedan 5 quedaría 5x el mayor es 8 y es positivo entonces queda 5x positivo ahora estos dos tienen igual signos se suman 11 más 6 eso nos da 17 como ambos son positivos la respuesta es positiva bueno es así de sencillo ahora como usted puede observar ya nos quedó de esta forma ax más b es igual a cx más d y ya usted puede aplicar la transposición de términos entonces ese es el segundo paso se hace transposición de términos entonces los que tengan la x la vamos a pasar hacia el lado o hacia el miembro de la izquierda y los términos independientes la vamos a pasar hacia el miembro de la derecha entonces esta x se baja este 5x la vamos a pasar al miembro izquierdo que haría menos 5x recuerde que cuando cambia de miembro cambia de signo este 17 se baja y observen aquí que este 1 que está restando pasa a sumar recuerde las operaciones inversas y aquí la estamos viendo entonces como es como está restando pasa a sumar acá me quedaría más más 1 entonces nos quedó así x menos 5x es igual a 17 más 1 bueno entonces observamos aquí que tienen diferentes signos se restan a 5 le quito 1 me queda 4 me queda 4x el mayor es 5 y es negativo este me queda menos 4x y esto es igual y acá sumamos 17 más 1 18 recuerde que como tienen igual signos se suman y se coloca el signo que llevan como es positivo entonces queda 18 positivo y ahora este 4 negativo que está multiplicando la x como está multiplicando pasa a dividir y ahí despejamos la incógnita recuerde que aquí como usted puede observar x menos 5x me dio menos 4x eso es lo que se llama que estamos reduciendo términos semejantes entonces ahí ya reducimos términos semejantes en el tercer paso y en el cuarto vamos a despejar la incógnita entonces el menos 4 está multiplicando pasa a dividir entonces me queda 18 sobre menos 4 recuerde que como el numerador y el denominador tienen diferentes signos el cociente es negativo y cuánto nos da 18 dividido entre 4 entonces vamos a hacerla en esta hoja bueno entonces observamos que no hay ningún número que multiplicado por menos 4 me dio 18 entonces vamos a simplificarlo entonces hallamos el máximo común divisor de 18 y de 4 a ver a que es igual entonces tomamos el 18 y el 4 y hacemos esto mitad de 18 9 2 por 9 18 mitad de 4 2 2 por 2 4 ahora ya no podemos el 9 no tiene mitad pues no le podemos sacar mitad a 9 entonces recuerde que para ya el máximo común divisor debe ser igual para ambos bueno ya no se puede hacer nada más entonces el máximo común divisor es 2 que quiere decir esto que el 18 al simplificarlo me queda 9 y este 4 al simplificarlo me dan 2 este me queda menos 9 medios y esa sería la respuesta bueno entonces le vamos a hacer un pequeño rectángulo para indicar que ya hemos terminado entonces la respuesta es menos 9 medios bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Gabriela Coro Rodríguez y nos gustan las matemáticas chau gracias ¡Gracias!